Hola amigos de Residente, el día de hoy nos encontramos con Lore Cervantes, ella es la foodie organizadora de Chef Nights, un evento padrísimo que gracias a ella ya he podido participar y está empezando su blog de sabor local. El día de hoy nos trajo a Dulcinea, vamos a ver que tal, Lore que nos platicas. Bueno, este lugar es uno de mis favoritos porque aquí todo es casero, todo lo hacen de la nada, bueno la mayoría de las cosas, hay chocolates, hay desayunos, entonces pues yo los voy a recomendar con Aldo al gatito por los platillos que vamos a pedir y espero que les guste. Tenemos nuestra cremita de tomate que se vende separada con el grilled cheese, pero van muy muy bien juntos y un pequeño bagel de salmón, una belleza. Aquí a pesar de que te ponen el panecito para la sopa de tomate, nosotros quisimos pedir el grilled cheese porque es una típica combinación, siempre los acompañan uno con el otro y la verdad es que van de maravilla, el queso, el tomate, ahorita está lluviosito, entonces para el clima que tenemos ahorita en Monterrey, delicioso. Se antoja la crema de tomate y ahorita ya probándola con el grilled cheese, está la combinación, me encanta. Y pues yo en esta ocasión pedí un té, es el té Indy y este es el té chai latte, lo infusionan con leche y la verdad aquí lo prepararon súper bien, no en todos los lugares lo preparan como a mí me ha gustado y lo endulzan con tantita miel, entonces yo pues yo les pedí extra porque me gusta un poquitito más dulce. Ahora vamos a probar el bagel de salmón, que también es un clásico de todos lados, bagel, alcaparras, cream cheese, crema, el salmón ahumado, aquí le ponen un toque de aguacate para hacerlo más mexicano. El pepino sobre todo le va súper bien, porque la frescura del pepino, te corta un poquito lo cremosito del salmón y del queso. Lo cremosito del aguacate que no es tradicional en este tipo de platillo, le da como un extra, o sea se siente lo cremoso del aguacate y el sabor como que lo hace un poquito más al platillo, más especial. No nos podemos ir de dulcinea sin probar algo dulce, obviamente. Así es. Y se han hecho un poquito famosas sus Pop-Tarts, la verdad, se ven buenísimas, yo soy mega fan de las Pop-Tarts de marca registrada. Y aparte están súper bonitas decoradas, o sea tú las ves y te llaman la atención, dices yo quiero, quiero probarlas, en este caso decidimos por la de Blueberry y pues vamos a ver qué tal, así es que ya saben en dónde encontrar los Pop-Tarts. Súper rellenas, muy bien rellenas, bien rico el relleno la verdad, se nota que lo hacen aquí, no está demasiado dulce tampoco, sabe bastante la Blueberry. La galletita es una masita hojaldrada, sabor, o sea con mantequilla, sabe bastante la mantequilla, muy muy rico. Y el glaseo está ligero nada más, o sea es nada más un glaseo ralladito para que se vea bonito. El dulce de arriba es yo creo que nada más decoracioncita, o sea sí sabe de algo dulce pero no es algo que te empalague y sí, sí pediría la de Nutella para... Ahorita todavía me cabe la de Nutella porque no está empalagoso esto, a ver qué tal, digo vamos a estar probando. Definitivamente Dulcinea, a pesar de que es un local chiquito, se siente bastante acogedor, el menú está suficientemente amplio yo creo. Y el lugar está muy bonito, está muy tranquilo, muy a gusto, está relajado como para venirte aquí a echar el cafecito y la platicadita y pues lo que probamos todo está delicioso. Bueno Lore, muchísimas gracias por traernos aquí a Dulcinea, la verdad te digo me la pasé súper, todo súper rico. Sigan al pendiente y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!